¿Puedes subir a la comida? ¿Acá no duele? No. Ya, no duele. No duele. Ya, acuérdate. Señaleme dónde le duele. Ahí. ¿Y se queda ahí o se va para abajo? Un poquito para abajo, pero no tanto. Ahí nomás se queda. ¿Tenemos un pipoc? Está muy fiebre. ¿Siente calentura? No, no tanto. No, solo se calentura. Claro. ¿A qué hora tomó el Paracetamol? A las nueve y media. Y ahí empezó el colegio de estomacar. ¿Y a la de las atendido? Sí. Estamos los. Ah, ok. ¿Desde cuándo? No, ya. Porque no me he leído de todo. Más que todo. ¿Por qué? ¿Por qué? El dolor ha sido más que todo en la cabeza. Porque estaba muy estresada. Ya. No, pero digo, ¿la diarrea cuánto había leído? ¿Cuándo le ha dicho? ¿Agua o suelta? Agua. Agua. ¿Desde hoy día también? Sí. Ya. Ya, a ver. ¿Y la última cuándo fue? ¿La última de acá? ¿Diarrea? ¿Puedes pedir? No. No. ¿Ha visto moco en la deposición? ¿O a limpiarse? ¿Ayer también tenía diarrea? No. ¿Suelto? Ah, desde ayer. Era agua, no. Era agua. Pero ayer sí estaba suelto como. No. ¿Y sangre? ¿No? No. 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 Pero en el año pasado, me quedé hace algo y se quedó un día. Usted le había pasado un desgardo. De los ojos. O estaba vomitando. No. 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 Sí. Pero el dolor de cabeza es por eso. Tiene contractura ahí. No creo que sea una semana, debe ser más tiempo. Sí. O sea. Pero obviamente, poco a poco, el que no lo trata adecuadamente, eso se hace crónico. Pero lo que se le ha agregado, por lo menos desde ayer, es una infección. ¿Por qué? Porque ha tenido fiebre. 38 de fiebre en cualquier lado del mundo. Ahora, que haya tomado paracetamol, eso obviamente tiene un efecto de 6 a 8 horas, en que puede hacer que la fiebre, que puede haber sido muy alta, se controle por ahora. Pero que ha habido fiebre, ha habido fiebre. Pues fiebre es infección. Ahora, las causas más frecuentes de infección, en general, son de tres tipos. Respiratoria, pero no tiene síntomas respiratorios. Esa es una infección urinaria, que más allá solamente del dolor de espalda, no tiene molestias para orinar, pero igual a veces puede haber infección sin molestias para orinar. Infección urinaria, me refiero. Y la otra que es frecuente también es una infección intestinal, que eso sí tiene. Tiene síntomas de infección intestinal que son diarrea y en algunos casos no se siguen. Ahora, puede tener las dos cosas también. Puede ser que haya comenzado con una infección intestinal, ha tenido diarrea y ahí se eliminan bacterias, de todas maneras, que puede haber contaminado sus partes y haber ascendido al riñón. O sea, puede tener las dos cosas. Una infección se trata con un antibiótico en general, pero las infecciones son distintas. Si es infección intestinal, es un antibiótico. Si es infección urinaria, es otro antibiótico. Entonces, para determinar eso, idealmente debería hacerse un examen de orina. Por eso le digo, lo más probable, porque los síntomas están desde ayer, es que tengo una infección intestinal, pero no podemos descartar que además sea complicado con una infección urinaria. ¿Y por qué le digo esto? Porque, claro, yo le puedo dar su tratamiento para la infección intestinal, pero puede ser que, como ya le dije, una infección se trata con un tipo de antibiótico o sea con otro. Puede ser que se vaya la diarrea, se vaya alcohólico quizá, pero puede ser que la fiebre continúe. No lo podemos saber, la única forma de saberlo es un examen de orina. Ahora, eso no implica que tiene que quedarse hospitalizada, que tiene que esperar los resultados. No, simplemente dejarlo, el análisis, porque inmediatamente va a tomar antibióticos, que pueden cubrir las dos infecciones, pero a veces no. No, entonces, como le digo, en 48 horas debería sentirse mejor si solamente es una infección intestinal, pero si no se van todos los síntomas por completo, ya se tiene o se va a tener el resultado del análisis de orina. ¿Lo dice y me entiende? Ahora, si todo se va, no tiene ninguna molestia en 5 días, me refiero a esto, ¿no? La diarrea, el alcohólico, etcétera, hasta la fiebre, era porque era todo eso. Ahora, lo digo que a veces es otra cosa. Eso tiene que ver con este tema tensional, ¿no? Sí, el mismo doctor que me dio un médico que tenía enfermedad fibromialgia. Bueno, ahorita determinar que alguien tiene fibromialgia es relativo, ¿no? Porque tiene una infección que puede dar dolor de todo tipo. Entonces, se debe buscar el diagnóstico fibromialgia con una paciente estable, estacionaria, perdón, no tiene infecciones, no tiene otra causa que produzca la molestia. Se tiene una causa infecciosa que produce la mayoría de molestias. Solo que probablemente no han sacado el dato de la fiebre. ¿Doritos? No hace el dorito porque eso está empaquetado, es una comida o a veces tener la mano contaminada, o a ingerir algo, pero la mayoría son en comidas que no han sido, o crudas que no han sido lavadas, o que están contaminadas, se han comido algo de la calle, etcétera, etcétera. O como le digo, a veces simplemente comer algo con la mano y su mano está contaminada. O las manos tienen contacto con todo. El dinero está más contaminado que nada. Algunos lo llaman así, gastroenterocolitis. Algunos llaman gastroenterocolitis, pero el término es diarrea aguda infecciosa. ¿Cree que pueda tomar pastillas para esto o piensa que lo va a omitar? Ya, ok. Lo que molesta más es el colico. ¿No le han puesto nada para el colico? No, lo que no sé es que el colico está haciendo el colico tremendo. Ha aumentado. Ah. Yo he puesto unas recetas, pero o sea, la quiero hablar también. O sea, como hoy estoy con el estómago, hay algo para la cabeza, pero que están infectadas. Dos pastillas, nada más. Sí. Una es como el prazole y ciclo de saprino. No he tomado ninguna. No. No, no tiene medida que no se ha dado. Ya. ¿Solor central de infección, no? No hay bienes por la pastilla. ¿Cuál, de cabeza? No, no, del estómago. Ah, el colico. Claro, así es el dolor de infección, ¿no? ¿Y el doctor no le dijo la diarrea? No le dijo, pero sí. No, no lo que pasa es que todo es la cabeza. No, no lo que pasa es que todo es la cabeza. Porque ni la página, ni mamá y mi abuela, ni la gente, 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 ni la gente. Bueno, el aneurisma claramente avisa, ¿no? Y el aneurisma del dolor es acá, no comienza acá atrás. Y no tiene que ver con la contractura que es evidente que tiene usted. Ahora, ninguna pastilla elimina la contractura, solo calma el dolor. Lo que le sugiero es que cuando ya esté mejor, se haya ido la infección, tiene que hacerse terapias. El grupo de saprina calma el dolor de las contracturas, pero no lo elimina. ¿Y cuáles han tenido la tensión y estrés, no? Las contracturas tienen que ver, bueno, es un círculo vicioso. Pero realmente tiene que ver con mala postura del cuello, estar encolvado generalmente. Tiene que ponerse el cuello recto, ¿no? Porque si no, esto cuelga y esto lo tensa. O lo jala para que no se caiga. Si usted lo mantiene así, esto se relaja. Lo único que es dejar esta muestra de orina. El resultado generalmente está en cuatro o cinco días. Y con eso se reevalúa. Aún así mejor, ¿no? ¿Cuántos días se puede pasar el tema del cuello para que pueda recuperarse el invernadero? No, si le ponen un inyectable es 20 minutos. Pero igual tiene que mantener tomándose la pastilla. Con el efecto del inyectable es 6, 8 horas. ¿Ha tomado antalgina alguna vez? ¿Antalgina? Sí. Sí, tal vez. Y hoy solamente ingiera alimento blando. Chupa de pollo. Claro, que no sea un pesado. A ver, esto guarda, ¿no? Este es el examen de orina. Como le digo, solamente deja la muestra de orina para que coberna y en un par de días recoge. O cuando le digan que estén los resultados, lo recoge. Bueno, estén los dos, ¿no? O sea, uno puede salir hoy día o mañana, pero no tiene sentido recoger uno sin el otro. Porque ya va a estar tomando medicamentos. La realidad es que deje la muestra antes de tomar los antibióticos, porque si no se altera eso. Esto es el inyectable, que es para el cólico y para el dolor. Se pone los dos juntos intramuscular. Eso le debe hacer efecto en 20 minutos. Y llegando a su casa, o apenas dejando la muestra de orina, empieza a tomar estas pastillas. El primero es un antibiótico, se llama ciprofloxacino. Toma una horita y otra en la noche. A partir de mañana ya toma mañana y noche. Cinco días completos. Como le digo, ya debería sentirse mejor en un par de días. Si es que todo era solo una infección intestinal. Metoclopramia es para las náuseas. Igual. Si ya está mejor en un par de días, probablemente solo tengas que tomarlo dos días. Y la biocina es para el cólico. Lo mismo. Si la infección se va, ya no tiene diarrea, ya no debe haber cólico, lo toma igual en un par de días. Nada más. El único que sí tiene que tomar cinco días, aún así esté mejor, sin diarrea, se sienta bien en tres días, tiene que terminar los cinco días en la antibiótica. Ciprofloxacino. Y con los resultados, pues acá está el próximo lunes, pues, para revaluar. ¿Qué día es? ¿Cuánto? Yo quiero sacar cita, porque yo saco un tratamiento social, porque hace dos años. Ya. ¿Qué hacía? Tongo cetiapina, sertralina, topiramato. ¿Qué artículo le dieron? Bungerla. Cetiapina, topiramato y... Sertralina. Ya. Y acá suena. ¿Los cuatro? Sí. O sea, no lo tomo siempre. Ya. No he seguido el tratamiento completo, durante los últimos meses. Pero me gustaría ir al psiquiatra normalmente para que me reúnen la medicina, ¿no? Claro, claro. Porque tampoco puedo ver la medicina. Bueno, ¿qué le pongo medicina? Internet. ¿A quién es el paciente tiene que dar la diferencia de usted en la medicina? Eh, lamentablemente sí, ¿no? Bueno, yo pienso que si alguien ya tiene el diagnóstico, no tendría por qué, ¿no? Pero bueno, aprovechando que ya está acá, le ayudamos en eso. Ya, pero a medicina sería para el próximo lunes con los resultados del examen de orilla. Pero, vuelvo a repetir, tiene que tomar los tratamientos del antibiótico cinco días completos. Ahora, no podemos saber si, como le dije, ¿no? No, solamente es el tema digestivo, la infección intestinal o puede ser que ya tengan otra infección. Aquí voy a que si ve que en 48 horas no mejoran, peoran o comitan las pastillas, tendría que rellenarán. Pero, este, la mayoría de infecciones intestinales se mejoran con eso, ¿no? Y con esto saca la cita. ¿No, consulta? ¿Tiene que yo certifico permanencia en el día de para yo poder consultarlo en mi trabajo? Yo le puedo dar una constancia acá escrita, pero depende de su trabajo, si se la hacen valer, ¿no? No, lo que pasa es que, o sea, yo no estoy aceptando, normalmente no se entiende en salud. Pero como teniendo un trabajo, no tengo el tiempo para el cliente, por eso no tengo el tiempo para el cliente, por eso no tengo el tiempo para el cliente. Por eso le digo, o sea, yo lo estoy haciendo ahorita, el tema de la atención. Pero, no sé qué requisitos les piden en su trabajo, ¿no? Por lo menos, tres días se siente mejor después. ¿Cuál es la cabeza? Sí, eso es lo que tenemos que tomar, ¿cuál es la otra pasión? Es un lante que le ha dado el doctor, bueno, ¿no? Y eso también ayuda a dormir. Ok, entonces, este conyectable le dice a la señorita que le pueden colocar. Bueno, lo consiga, lo son por ahí. Claro, como le digo, si todo solo es una infección intestinal, debería sentirse mejor. Claro, pregútenle a la señorita que le han indicado un inyectable, para que si consigue la ampolla para que se lo pongan. Gracias. Gracias.